Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 37º episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Soy Rudy Orellana. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes, en las distintas plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Twitter, en X y obviamente en el portal del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Nos da mucho placer, les decía, de tenerles nuevamente semana tras semana, todos los miércoles siempre con un podcast y obviamente también con temas nuevos, con temas importantes, temas coyunturales que sin duda alguna también indudablemente desata un debate, un análisis importantísimo desde el punto de vista político, social, cultural y obviamente como es el de ahora, un tema medioambiental. Estamos con un invitado muy especial, estamos con el biólogo Milton Fernández. Vamos a hablar con él de temas importantes. ¿Acaso el 2023 ha sido un año bastante importante desde el punto de vista negativo, indudablemente? Los incendios, más de 3 millones de hectáreas, más de 6 millones de animales muertos y obviamente pues una cuestión absolutamente irreversible a nivel nacional, el ecosistema, la biodiversidad, el clima, el cambio climático, la sequía, las lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera, una serie de fenómenos importantes con el biólogo Milton Fernández. Pues trataremos un poco de aproximarnos a este análisis importante desde el punto de vista medioambiental. Muchísimas gracias Milton por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Un placer tenerlo acá en este podcast. Judic, estimado, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia de Los Tiempos en sus diferentes medios de difusión y esperemos que este podcast sea de interés y que les agrada a la gente que nos está escuchando. Sin duda alguna, pues seguramente coincidirá conmigo y obviamente con todos los bolivianos que el 2023, pero no solamente el 2023 y obviamente desde hace muchos años atrás, el tema de los incendios han sido bastante preocupantes para el medioambiente, para la muerte de especies, animales, bosques, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la evaluación con respecto a este 2023 que nos ha dejado mucho dolor? Sin duda alguna, Rudy, y tú lo tienes muy bien documentado y realmente felicidades por hacer este trabajo de difusión de lo que es la preocupación, el atentado, el daño al medioambiente, a la biodiversidad, Rudy. Yo sigo personalmente tus programas de radio y televisión y también las columnas que sacas en Los Tiempos y de verdad se necesita gente como tú que difunda el daño que se hace a la biodiversidad. Los daños ambientales, Rudy, los incendios forestales ya vienen de hace mucho tiempo atrás en Bolivia. Muchísimos años son los que se queman la tierra, amparados bajo normativas o legislaciones o leyes que han sacado gobiernos anteriores y que permiten realizar esta actividad ilícita con un daño tremendo a la masa forestal, a la flora, a la fauna, a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos y con mucha muerte y dolor de por medio de los seres vivos que alberga el territorio de Bolivia. Judito, nosotros tenemos que recordar que en el mundo está tipificado, o por lo menos así ha sido categorizado, hay 15 países megadiversos. Bolivia forma parte de esos 15 países megadiversos. Eso quiere decir que tenemos una riqueza impresionante y elevada en lo que es fauna y flora. Y realmente cuando causan estos incendios forestales que son de magnitud, de alta intensidad, de mucha intensidad y frecuencia, tenemos un daño medioambiental terriblemente serio e inseparable. Lamentablemente es así, porque si uno dice, sí, se va a recuperar la vegetación, es posible que la vegetación recupere. Luego hablaremos sobre cuánto tiempo toma la vegetación recuperarse. Y la fauna es posible que se migre de otras zonas y venga y se establezca, pero también eso vamos a hablar más adelante. Pero el daño es inseparable y un daño muy, muy grande a la biodiversidad, Rudy, al patrimonio natural que tiene Bolivia como país megadiverso. Y realmente es muy lamentable lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, Rudy. Exactamente, Milton. Usted como biólogo, como investigador, indudablemente sabrá perfectamente que atentar contra el medioambiente, atentar contra la biodiversidad, es justamente atentar con nosotros mismos, con la gente, con la población, porque prácticamente somos partícipes y necesitamos indudablemente de este medioambiente que de alguna manera, en ninguna manera, pues nos induce a tener una vida mejor, entre comillas. Hay una pregunta que siempre me la ha hecho, Milton, y es el hecho de que, ¿por qué razón, no solamente a nivel nacional, y les decía a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional, etcétera, los gobiernos le dan poca importancia al tema del cambio climático, a la protección de la biodiversidad, a la fauna, a la flor, etcétera? Parece un tema menor, que se puede discutir ahí tras bambalinas, y no realmente, y no de una manera seria, tomando en cuenta que, indudablemente, pues el planeta ya está siendo afectado terriblemente. ¿Cuál es la razón por qué se subestima demasiado el tema? Sí, Rudy, nunca mejor dicho, realmente tu apreciación es muy acertada y puntual. Al parecer, todos los gobiernos que han estado en gestiones anteriores, Rudy, le han prestado muy poca atención, o le prestan actualmente muy poca atención. Realmente, esto no solamente viene del gobierno central de Bolivia, sino esto también se ve a veces en los niveles de gobernación, y a veces en las alcaldías también, Rudy. Aunque hay algunas excepciones, donde alcaldes y gobernadores, sí se preocupan y sí elaboran proyectos o actividades o estrategias para conservar y mejorar la biodiversidad o la masa forestal, la cobertura forestal. Lamentablemente, aunque el mundo está con muchísima temperatura por encima del promedio, tenemos 1.5, 1.8 grados centígrados por el calentamiento global que está ocurriendo a nivel de todo el planeta Tierra, y esto está generando una alteración de los patrones y la circulación atmosférica y climática mundial, y por eso estamos teniendo sequías severas en algunos determinados lugares del planeta, y tenemos lluvias o inundaciones extremas en otros lugares del planeta, y tenemos nevadas o presencia de acumulación de hielo en otras zonas donde antes no solía haber. Pese a que las señales son claras, pese a que las señales son alarmantes, preocupantes, no hay una preocupación menos mundial, ni menos y peor nacional, este querido Rudy. Sí, entonces estamos esperando seguramente a que ocurra algo más grave, más drástico, que nosotros en el mundo de la ciencia conocemos como el punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde llegamos a un determinado punto donde el nivel del daño, el daño al medio ambiente, al clima, a la biodiversidad, ya es irreversible. Y seguramente estamos esperando a que ocurra eso, pero realmente sería tonto y sería nada, nada razonable que como seres humanos esperemos ver ese momento y llegar a ese momento y no hacer nada para frenar o detener esto, Rudy. Exactamente. Me voy a centrar un poco en lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Usted claramente menciona el hecho de que prácticamente cada año hay incendios. Este 2023 no creo que haya sido uno de los peores, entre otras cosas aparentemente ha sido uno de los peores. Desde el 2019 tenemos incendios, el 2019 ha sido uno de los incendios también bastante complejos y preocupantes, los bosques, árboles, etcétera, etcétera. Para que nuestra audiencia comprenda cuál es el daño que no solamente se le está haciendo al planeta, a nuestro medio ambiente, sino también indudablemente a nosotros, ¿cuál es el efecto a mediano y corto plazo o a largo plazo para que realmente tengamos que en algún momento preocuparnos y decir bueno, las cosas están andando muy mal, producto de indudablemente de la mano humana? Porque obviamente los incendios, más allá de que se diga que han sido accidentes, un pequeño chaqueo, etcétera, es la mano humana, digamos, sectores criminales que realmente producen los incendios. Sí, Judy, muy buena pregunta. La gente a veces no dimensionamos, no dimensionamos cuál es el efecto a corto, mediano o largo plazo. Realmente, primero hay que comenzar diciendo de manera, lo voy a resumir de la manera más sencilla para que la audiencia de los tiempos y de este podcast lo pueda entender. Todos los seres vivos en el planeta Zodí, todos los seres vivos en el planeta Tierra, incluyendo Bolivia, por supuesto, tienen una función, un papel ecológico que cumple. Y eso se llama servicios ecosistémicos. Mira, por ejemplo, los animales, los roedores son dispersores de semillas, dispersan las semillas para que exista una regeneración de árboles y de plantas en el bosque. Ese es su papel o su función ecológica. Por ejemplo, las aves o las mariposas, la función es que tienen la polinización entre las diferentes especies de plantas para que exista la variabilidad genética y a través de esta polinización se formen los frutos, las semillas, que van a incrementar la masa forestal o la biodiversidad vegetal. Entonces, Rudy, cada ser vivo que hay en el planeta tiene un papel fundamental que cumple. Los árboles, ¿qué cosas hacen? La gente dirá, pero el árbol no hace nada. El árbol primeramente nos provee oxígeno, oxígeno y son filtradores y captadores de agua. Cuando quemamos el bosque Zodí en los diferentes niveles o pisos ecológicos que existen en Bolivia, lo que estamos es quitando el suministro de agua que provee al subsuelo, que luego es liberado para que la gente local lo utilice en la agricultura, en la ganadería, en el consumo local, etc. Entonces, como te darás cuenta, cada cosa tiene un papel funcional en este planeta, en Bolivia, en todo el mundo. Y cuando nosotros afectamos a esto, lo que estamos haciendo es que a corto plazo no tendremos agua, tendremos menos árboles que produzcan oxígeno, tendremos menos cantidad de frutos, tendremos menos suelo con una productividad rica en materia orgánica porque ya no hay vegetación, nuestro suelo se volverá estéril, se volverán pobres nutrientes y nuestro sistema agrícola y ganadero puede caer drásticamente. Esos son los efectos inmediatos y a largo plazo ni pensar, posiblemente una desertificación que podemos hablar más adelante con ti. Indudablemente creo que ya está sucediendo eso, ¿no es cierto? Es decir, y obviamente después de eso, recién nos preguntamos qué es lo que está pasando y qué hemos hecho mal. Yo creo que desde ese punto de vista me gustaría entrar en lo que significan los procesos educativos. Yo considero firmemente que hay movimientos en los que se reclama un poco el tema de la protección al medio ambiente, animales, pero parece que quedara hasta ahí nomás, parece que fuera un saludo a la bandera y nada más. Desde su punto de vista de investigador y obviamente como biólogo, seguramente será necesario implementar ciertas pautas educativas, por ejemplo en los colegios, me imagino, donde los alumnos puedan de alguna manera recibir información de lo que realmente es la biodiversidad, el medio ambiente, el planeta en el que vivimos y obviamente las políticas necesarias que se tienen que implementar para poder proteger, porque si a un niño se le enseña y se dice, este arbolito tienes que cuidarlo porque obviamente cuando crezca nos va a proteger, ese niño está concienciado. Si no tiene esa educación, si no tiene ese camino, pues el niño no va, cuando crezca o sea mayor, no va a tener, digamos, esos códigos educativos, ¿no? Sin duda alguna, Rudy, mira, es tan importante lo que acabas de mencionar, porque nosotros podemos generar o formular, el Estado, el gobierno puede formular la gobernación, la alcaldía, leyes que sancionen, que generen lineamientos, que establezcan lineamientos, directrices, etc. Pero sabes que, Rudy, una cosa fundamental en todo el mundo y en Bolivia y en Cuchabamba es la educación y la educación tiene que venir desde la casa, desde el hogar donde los padres de familia tienen la tuición de educar, controlar a los hijos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros salimos bastante y con frecuencia a los parques, a las plazuelas, a las áreas verdes y siempre estamos haciendo mediciones, monitoreo, estamos haciendo alguna evaluación de plantas o de fauna. Y entonces, ¿qué vemos con mucho dolor? Muchas veces esto, Rudy, que los mismos estudiantes de los colegios próximos, no todos, pero algunos sí, mayormente en la zona sur se ve esto, los alumnos salen y están rompiendo el árbol, la planta, lo rompen con la mano, lo patean o se echan encima, ¿me das cuenta? Y eso es porque no hay una educación que viene desde la casa en primer lugar. Ahora, eso hay que reforzarlo con actividades educativas que se llama educación ambiental en las escuelas y en los colegios, donde los profesores del área correspondiente, ciencias naturales, por ejemplo, tendrían que impartir este tipo de información y transmitir la importancia de lo que es tener plantas o tener animales, conservar la biodiversidad. Eso no está fortalecido en los colegios ni en las escuelas, Rudy. Exacto. Esos son programas que hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos y hay que mejorarlos. En los proyectos sí nos obligan a nosotros, los financiadores, que debemos tener un componente de educación ambiental, pero el proyecto dura uno o dos años, Rudy. Hacemos lo que podemos con las localidades que están cerca del área de incidencia del proyecto y luego de eso termina y se quedó ahí en el papel o en la canastilla o en el escritorio. Pero lo que sí hay que trabajar es a nivel lo que es en la educación de la currícula nacional, departamental, donde debe incidirse de manera muy, muy fuerte en lo que es educación ambiental, cuidado, preservación del medio ambiente y la biodiversidad, Rudy. Fíjese, Milton, que antes de estar en este podcast estuve investigando un poco sobre un fenómeno interesante, bueno, interesante entre comillas porque prácticamente es nefasto, la plantación de palmeras. No sé qué tipo de palmera es, pero en algunos países africanos o asiáticos o europeos inclusive están prácticamente desforestando para plantar un tipo de palmera que pueda, digamos, producir aceite o alguna cosa de esas. Y haciendo una especie de relación, en Bolivia no existiría, digamos, nada raro, no fuera nada raro que se estaría un poco ingresando a ese tipo de negocio de la plantación de palmeras para la producción de aceites, etcétera, etcétera, en desmedro, indudablemente, de bosques inmensos, de una gran biodiversidad, fauna, flora, etcétera. ¿Cómo es este proceso? De pronto tal vez usted, bueno, indudablemente sepa de este tema. ¿Cómo se ha estado dando este fenómeno tan terrible? Sí, Rudy, esa es una muy buena pregunta también. Realmente eso es lo que está ocurriendo ahora en muchas áreas. La gente, principalmente la gente que no conoce o desconoce las especies nativas arbóreas, que hay en Cochabamba, en Bolivia, entonces opta por esta alternativa, que es más fácil y rápida. Porque nosotros siempre trabajamos y recomendamos que la reforestación tiene que ser con especies nativas, Rudy. Las que crecen en el mismo piso ecológico, en el mismo rango altitudinal, en el mismo tipo de clima. Eso es lo que tienes que colocar ahí, porque eso lleva miles de años de adaptación y evolución. Cuando la cordillera de los Andes estaba formando, esas plantas estaban surgiendo a la par de esta formación geológica. Entonces, cuando tú cortas estas especies nativas, estás quitando un valor evolutivo, ecológico muy, muy importante y su funcionalidad ecosistémica. Y cuando quieres reemplazarlo, que es lo que está haciendo la gente con estas palmeras exóticas o con algunas cosas que vienen del África, del Asia o del China, que son de crecimiento rápido y que son muy tolerantes a las condiciones adversas del clima y del suelo. Entonces, tú le pones con poca agua, va a crecer. Le pones con mucha agua, va a crecer. Le pones en arena, sin arena, con materia orgánica, va a crecer igual. Pero el efecto, el efecto en el ecosistema, en el balance y en las propiedades positivas y benéficas del ecosistema, es totalmente negativo y diferente. El ejemplo más claro, querido Rudy, yo sé que mis amigos forestales van a decir, ay, ¿qué está hablando aquí, Milton Fernández? Otra vez le está dando palo al eucalipto. Pues el eucalipto es una especie exótica introducida que compite muy bien por el agua, lo seca el suelo, seca los pozos acuíferos, el agua subterránea y no permite que la materia vegetal u otras plantas nativas crezcan en la mancha donde está plantado el eucalipto. Eso es comprobado mundialmente, científicamente. Hemos hecho estudios sobre eso con la universidad. Y así funciona cuando metes especies exóticas, que es lo que no se debe hacer, Rudy. Tienes que plantar y tenemos que plantar especies nativas. Eso es lo que hay que hacer. Exacto, exacto. Me parece bien este tema que usted ha tocado, porque indudablemente en los incendios, especialmente en 2019, este 2023 que acaba de terminar, uno de los grandes fenómenos ha sido que se han quemado especies nativas casi reemplazables, ya adultas, plantas y árboles adultos. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para que ese arbolito, esos árboles hayan logrado su madurez, etcétera, etcétera, años y años? Y obviamente, me imagino que dentro de lo que significa este proceso hay árboles, digamos, jóvenes, digamos, medianamente jóvenes y adultos. Y los que realmente han padecido todo esto han sido estos árboles, estos bosques con árboles adultos y amaduros, que obviamente en muchos casos o en todos los casos es absolutamente irreversible. ¿Cuál es el proceso de crecimiento de acuerdo a los años, por ejemplo? Y un árbol, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un árbol sea adulto y obviamente tenga sus ramas frondosas y obviamente cumpla una labor dentro del ecosistema? Esa es otra muy buena pregunta, Judy. A veces las personas creemos que el árbol va a crecer muy rápido, pero la velocidad de crecimiento de los árboles, querido Judy, depende de la especie. Cada especie crece a una velocidad y a un ritmo diferente. Claro, seguro. Y eso está en función, además, de otros factores que afectan ese crecimiento. Por ejemplo, Judy, disponibilidad de agua en el suelo. Si tienes una buena cantidad de agua, tu crecimiento será más rápido. Si la cantidad de nutrientes en el suelo es buena, tu crecimiento será más rápido. Si tienes un espacio libre para extender tus ramas y no competir con las ramas de otros árboles, el crecimiento será también mucho más rápido. Entonces, hay factores que inciden en eso. Primero. Hay especies que demoran en crecer 150 años, 120 años, hasta alcanzar un estado grande y un tronco relativamente grueso, lo que llamamos diámetro. Entonces, el árbol, lo primero que hace Judy es crecer en altura, en altura para alcanzar la luz. La luz es el principal factor limitante por el que compite la vegetación. Una vez que alcanza la luz, recién empieza a engordar, a ensanchar. Y entonces, ahí viene la competencia por luz y por agua y por espacio. Entonces, cada especie tiene su ritmo de crecimiento, su velocidad de crecimiento y eso está en función de que si están cerca sus vecinos, sus competidores o están alejados. Si están cerca, hay mucha competencia. Imagínate, Judy, que me tienes a mí y a ti y tienes a 10 personas y me pones 3 vasos de agua. Las 10 personas vamos a competir por los 3 vasos de agua, seguramente hasta que uno gane y el otro quede sin agua. Así ocurren las plantas, ¿te das cuenta? Entonces, para que se recupere un bosque que ha sido quemado, cortado, querido Judy, puede tardar tranquilamente entre 120, 150, 180, 200 años, dependiendo de la especie y dependiendo de las condiciones o los factores abióticos donde crece esa especie. Uno de los temas que a mí particularmente me preocupa como cochabambino es el Parque Tunari. Sin duda alguna, es uno de los pocos, acaso el único pulmón que tiene la ciudad de Cochabamba dentro de lo que significa el área más urbana, de poder un poco preservar el medio ambiente. Pero sin embargo, Milton, en los últimos años el Parque Tunari ha estado sufriendo, pero terriblemente. El 2023 ha sido un año donde día tras día, semana tras semana, se han producido incendios, se han quemado una serie de especies casi irreversibles de poder de nueva cuenta tenerlas. Es preocupante, pero más aún preocupante es que las autoridades parece que solo están observando y mirando el tema y no hacen una política realmente, no solamente de prevención, sino también de sanción rigurosa. Ese por un lado. Y por otro lado, mi otra pregunta es, ¿se está reponiendo el Parque Tunari? Aparentemente, estos grupos de avasalladores, estos grupos de loteadores, queman el Parque Tunari y, bueno, obviamente esos campos están prácticamente diezmados y no se están reponiendo las plantas, etc. ¿Está sucediendo eso? ¿De alguna manera va a llegar un momento en el que veamos el Parque Tunari y no vamos a tener absolutamente nada? Muy buena pregunta, Rude, de verdad. El Parque Tunari que está presente en Cochabamba, sí, es un área bastante extensa, bastante grande y que pertenece a varias provincias o municipios. Y lamentablemente pertenecer a varios municipios y provincias genera un conflicto de mayor envergadura, Rude. No es lo mismo que pertenezca solo al cercado. Ahí está Quillacoyo, está Tiquipaya, Colcapiro, bueno, etc., Casasco, etc., etc., etc. Entonces, mira, Cochabamba es afortunada porque a metros al frente tiene un parque, un parque nacional. Zara es la ciudad en el mundo y en Bolivia que tengan un parque ahí inmediatamente aledaña a la ciudad ya moderna con sus edificios de 15, 20 pisos. Cochabamba es una excepción y nosotros deberíamos ser tremendamente felices y cuidar ese parque, pero con todo lo que tengamos, pero es al revés, Rude, como tú dices. Entonces, lo quemamos cada vez, lo quemamos cada vez y la gente lo quema cada vez porque, claro, como es un área protegida a nivel nacional, es un parque nacional, ahí adentro hay dueños de tías, Rude, y hay que decirlo, y todo el mundo lo sabe, son dueños que han heredado de sus abuelos, etc., etc. Entonces, como no está permitido que se ponga asfalto, que se ponga, por ejemplo, alcantarillado, entonces una manera rápida, ilícita, es quemarlo para luego ofrecerlo como terreno para ser urbanizado. Entonces, eso tiene que ser sancionado estrictamente por las autoridades municipales, gobernación, la parte del gobierno central, etc. Ahí justamente hay una falencia y una carencia en las leyes que permiten esto, querido Rude. ¿Qué pasa? La ley 1171, que es la del uso y manejo forestal del fuego controlado, de alguna manera es muy permisible, muy permisible, ya que permite que se ocultan chaqueos, incendios forestales, pero no hay una sanción, no hay un castigo duro o ejemplarizador, más lo que son sanciones o deudas, un pago económico o una deuda económica, ahí termina. Y la 1333, pues lo que no considera es que se quemen los parques nacionales o las áreas nacionales protegidas. Ahora, decían en octubre, tú lo sabes muy bien, en octubre del año pasado, el Senado ha aprobado con la ley Cóndor, han hecho una corrección al artículo 256 del Código Penal, donde se establecen sanciones a la gente que queme las áreas protegidas nacionales con penas de tres a ocho años de cárcel, pero eso todavía en la aplicación, en la ejecución dista mucho, querido Rudy. Entonces, tu segunda pregunta, si el Parque Nacional Tunari está siendo repuesto, está siendo reforestado con las especies nativas, afortunadamente hay dos instituciones que son organizaciones no gubernamentales, ONGs, uno es Armonía y otro es Fanagua. Estas dos instituciones están plantando más de 100 mil plantines por año, creo que están yendo a 170 mil plantas de quehuña, de polilep, de la vegetación nativa que crece ahí. Uno lo está haciendo en esta vertiente sur y Fanagua lo está haciendo un poco más adentro, cerca en el límite de lo que es Cocapata, Quillacoyo y Casasco, pero están haciendo trabajo de reforestación, que es el trabajo per se, el trabajo ya en campo de plantar las especies para generar agua y lo están haciendo con el apoyo y participación de las comunidades campesinas, que no es muy fácil hacerlos en Cochabamba y en Bolivia, pero ya hay esa iniciativa y donde nosotros como Universidad Mayor de San Simón estamos colaborando con Fanagua en el monitoreo del crecimiento de estas especies que son las quehuñas o polilep, que son propias del lugar del Parque Nacional Tunari, querido Ruti. Exactamente. Otro tema que creo que es importante y siempre lo hemos mencionado en su momento, es lo que acaba de decir usted, el marco jurídico sobre el cual estamos pisando tierras moverizas, si se quiere, porque indudablemente no existe, digamos, unas sanciones absolutamente drásticas, el tema de los incendios, por ejemplo, las sanciones pecuniarias, realmente es un insulto a la inteligencia, 10, 100 bolivianos o 200 bolivianos, etcétera, etcétera. Entonces, al margen de eso, esas 10, digamos, leyes aprobadas durante el gobierno del señor Morales, pues indudablemente incentivan justamente a la deforestación un poco, a la quema de bosques, etcétera, etcétera, y no se hace absolutamente nada. En ese marco, yo divido en dos partes este tema. La primera parte, el aspecto jurídico, que de alguna manera es una especie de antecedente para hacer algo y obviamente, pues, imponer la ley. Y por otro lado, no solamente el tema económico y de la sanción, sino el tema de los contaminantes. Yo creo que ese es otro tema. Hace, bueno, el año pasado tuvimos un tema terriblemente complejo en Corán, el vertigo de aceites, los ríos contaminados con mercurio. Hay una serie de cosas que están sucediendo y aparentemente no se informa de ese tema y obviamente no existen sanciones terribles, o cuando menos un programa que haga efectivo unas sanciones o unas limitantes desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es lo que está fallando en estos dos temas? Mira, Rudy, ese es otro tema muy, muy importante de verdad. Cuando ocurre un incendio forestal, Rudy, lo primero que se va a liberar es monóxido de carbón. ¿Sí? También se va a liberar dióxido de carbono, también se va a liberar óxido nitroso y otros contaminantes atmosféricos, que son micropartículas que quedan en suspensión en la atmósfera o en el aire. El monóxido de carbono, cuando estás expuesto frecuentemente y de manera muy próxima y cercana a Rudy, puede quitarte la vida en 5, 10, 15 minutos, si realmente estás inhalando de una manera muy elevada y sin tener aire fresco, puedes morir. Mucha gente muere, por eso en la televisión sale que murieron porque encendieron la cocinilla, pusieron una fogata y se durmieron y la muerte es silenciosa y muere la gente. Claro. Y el dióxido de carbono, obviamente, va a ser liberado por la combustión de toda madera y combustible fósil o construcción, lo que haya en donde se está quemando. Sí, entonces ahí tenemos contaminantes de material particulado que van a tener un efecto sobre la salud, querido Rudy. Sobre los que tienen asma, sobre los que tienen problemas cardiológicos, los que tienen problemas respiratorios, los niños, los ancianos son los más vulnerables, los médicos lo saben muy bien eso. Claro. Sí, entonces los que tienen problemas con los ojos, la sequedad de los ojos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes un problema médico que se va a ir potenciando, porque tienes los incendios forestales y eso te genera un efecto en cascada, no solamente se contamina el aire, sino tienes un problema de salud que genera unas pérdidas incuantiosas en lo que es consulta médica, medicamentos médicos, por una parte. Por otra parte tienes esas actividades que son tremendamente ilícitas, que es la minería extractiva para sacar el oro o algún otro metal, donde utilizan contaminantes muy potentes como el mercurio y los ríos de Bolivia están recontra contaminados, querido Rudy. Y eso el gobierno ya lo ha alertado, creo que han sacado alguna medida de alguna manera para controlar a los que extraen el oro de manera ilegal en la parte amazónica principalmente de Bolivia, pero toda esa agua está contaminada con mercurio, Rudy, y ese mercurio se deposita en el tejido de los peces y cuando tú vas al médico te dicen no coma chancho, no coma cordero, no coma pato porque tiene colesterol muy alto. ¿Qué tiene que comer, señora? Pescado y pollo, pero el pescado tiene mercurio y el mercurio te genera cáncer, Rudy, te genera cáncer porque es un elemento cancerígeno. Entonces ahí tienes un problema tremendamente serio, muy preocupante, Rudy, porque te vas a cargar el cáncer solito y te lo estás comiendo el pescado. Eso lo pasa en el Titicaca. Exacto. En el Titicaca está pasando exactamente eso. Y en los ríos amazónicos está pasando eso. Hay una lista que tenemos ahí en la cadera de biología, mis colegas, los histiólogos que trabajan con los peces y han sacado publicaciones varias donde se muestran la cantidad de concentración de mercurio en los cuerpos de los, en los tejidos de los peces. Y lo que ha pasado en la laguna de Corán y muy lamentable, pues se cayó la cisterna, se cayó todo ese aceite o lo que fuera y no estamos preparados, ni tenemos el equipo, ni la maquinaria para hacer una descontaminación rápida y efectiva. Correcto. Con balde, con cubeta, con lavador, con bañador, así. Y es que eso no puede ser en un país donde creemos que tenemos ya, digamos, un conocimiento avanzado sobre estas cosas. Tenemos que tener esas medidas, esos equipos y esas acciones inmediatas para recuperar o por lo menos mitigar el daño que estamos ocasionando al ambiente acuático y al ambiente terrestre, Rudy. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la problemática, ya es terriblemente integral, es decir, hay múltiples problemas que lamentablemente no estamos desde el punto de vista, como usted dice, desde el punto de vista de la infraestructura poderle hacer frente a todo eso. Y tenemos que recurrir, digamos, a métodos absolutamente caseros, muy rudimentarios, etc. Dos temas importantes que a lo largo del 2023 y obviamente uno de ellos a lo largo de muchos años no se ha podido resolver. El primer tema, la sequía en nuestro país, el fenómeno del niño indudablemente ha sido un tema que todavía nos mantendrá con una alerta tremenda incluso este 2024. Y a ese tema se le ha añadido que indudablemente se ha tenido que recurrir a otros métodos, digamos, artificiales como es el bombardeo de nubes. ¿Cómo ve este tema usted? ¿Eso es positivo? ¿Cómo realmente se produce esto? ¿Es eficaz en términos, digamos, de poder tener esta alternativa? ¿Es negativo? ¿Cuál es el análisis con respecto al tema? Mira, Rudy, primero vamos a comenzar hablando de la sequía. Este problema de la sequía, Rudy, obedece a un comportamiento que tiene que ver con el componente climático, querido Rudy. Y esto para que la entienda la gente, voy a tratar de decirlo de una manera más sencilla. Hay una ciencia, una disciplina que se llama la meteorología. La meteorología es esta disciplina que se ocupa del estudio del estado de la atmósfera, del estado de la atmósfera que puede ser diario, semanal, mensual o puede hacer unos estudios de lo que ya son estacionales, por ejemplo, de tres meses, seis meses, anuales o decadales o finalmente siglos, dependiendo de la información climática que existe en ese momento. Entonces, la meteorología lo que nos hace es proporcionar información del estado del tiempo. Por las señoritas que salen en la televisión, querido Rudy, del canal 9, 13, le dicen la señorita clima va a decir el estado del tiempo para hoy o el clima para hoy. Y lo que nos proporcionan es la condición meteorológica, el estado de la atmósfera que es para ese día. Y aquí hay que ser bien claros en esto. Estas son predicciones que se basan en modelos estadísticos, son modelos matemáticos. Entonces, cuando tú haces una predicción dentro del campo de la meteorología o la climatología, si tú haces una predicción, hoy es jueves y dices predicción para el día sábado, predicción para el día domingo, una cosa tiene que quedar bien clara. Cuanto más lejos estén los días del día actual donde estás haciendo la predicción, mayor es el grado de incertidumbre de que eso realmente ocurra. Entonces, lo que tú predices para el sábado, para el domingo, para el lunes, para el martes, es más incierto y no ocurre. Bueno, que no ocurra. No ocurre. Porque el clima, querido Rudy, tiene una variabilidad que es una variabilidad natural. Variabilidad natural, se llama así. Varía de forma natural. Esa es la característica propia intrínseca del clima. Varía en cualquier momento y por eso las predicciones no pueden ser confiables. Claro. Es hasta cierto punto y puede ser para mañana pasado, pero pues ya no. Entonces, esa variabilidad hace que cada año, cada año, existan estas variaciones del clima, Rudy. Lo que ya sabemos en Bolivia es lo siguiente, que en Bolivia llueve en la época cálida o el verano. ¿Cuándo comienza eso? El 21 de diciembre y se extiende hasta el 21 de marzo. En ese lapso de cuatro meses, Rudy llueve y coincide con la estación caliente o el verano. Así se llama. Entonces, llueve. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en base a los datos históricos, sacamos promedios, miramos y decimos cuánto ha variado del 2022 al 2021 la precipitación o cuánto ha sido con relación al 2021 en base a datos registrados. ¿Te das cuenta? Pero, cuando hablamos de cambio climático, ya trabajamos con series de datos más largos, 30 años, 50 años, 100 años, un siglo si es posible. Claro. Cambio climático. Lo otro es variabilidad climática. Y esa variabilidad climática puede ser interanual, entre años o en estaciones. Entonces, tiene esos componentes que hay que tenerlos bien claros. ¿De qué manera existe o se fortalece o se presencia la sequía en Bolivia? Cuando estos patrones de circulación atmosférica son afectados a nivel del planeta Tierra y también afectan a la circulación o a la dinámica que llega y afecta a Sudamérica y, por supuesto, a Bolivia. Entonces, todos estos patrones de circulación atmosférica sufren una alteración, una anomalía, una anomalía en su comportamiento que era normal o cotidiano. Y eso está asociado justamente a estos eventos de cambio climático y ahí entra el niño. El niño, por ejemplo, no es predecible. El niño, como término medio, aparece cada cuatro años o a veces cada dos años. Pero ningún niño es exactamente igual que el anterior y no se puede predecir eso con la precisión milimétrica. ¿Y qué hace que sea absolutamente variable? Porque es un evento impredecible. No se puede predecir que sea más intenso o menos intenso. ¿Cómo lo vas prediciendo, digamos, para que la gente, las ciudades tomen medidas de precaución o las autoridades tomen medidas de acción para precautelar de que no se inunde, de que no haya, digamos, desborde de ríos o que no afecte a las casas? Entonces, se hace un monitoreo constante y continuo, querido Judy, y se va midiendo la temperatura del océano, del océano Pacífico. Si esta temperatura del océano Pacífico sube por encima de 0.5 grados centígrados durante cinco a siete meses, se apunta a que eso va a ser un niño. Si la temperatura está por debajo de 0.5 grados, la temperatura del agua del mar, se apunta a que va a ser una niña, o si no, un periodo neutro. Entonces, son mediciones que se hacen constantemente de la temperatura del agua del mar, del océano Pacífico. Pero, se tiene registros de que esa temperatura aumenta un grado, dos grados, tres, hasta cuatro grados, querido Judy. Aumenta, se vuelve muy caliente. Eso es el niño. Y hay otro evento que vas a leer en los tiempos, en algún artículo científico, se llama el ENOS. Y eso quiere decir la oscilación del sur. Esa oscilación del sur implica que hay una perturbación o hay una anomalía en la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica en el observatorio de Darwin, en Australia, ahí se vuelve alta y en el observatorio de Tahiti, la presión es baja. La presión baja genera lluvias y la presión alta no genera lluvias. Entonces, hay un acoplamiento del sistema oceánico con el sistema atmosférico, niño ENOS. Así funciona eso. ¿Cómo afecta eso a Bolivia? ¿Cómo afecta a Sudamérica? Las costas de Chile, Perú, cuando viene el niño, inundación, lluvia torrencial, porque es agua caliente que choca con la cordillera de los Andes. Y en el lado boliviano, sequía en la parte de Altiplano, en la parte Alto Andina, sequía extrema. Y la niña te genera el evento contrario. Claro, claro. Correcto. Cuando entiendes de esa manera, dices, ah, por eso funciona así. Y esta sequía, por supuesto, este niño, si me preguntas ahora y la gente se dice, ¿y el calentamiento global está afectando al niño? Sí, y ningún científico sabe de qué manera, ni cuánto, ni cómo. Y no lo pueden decir hasta ahorita, no podemos decir eso ahorita, si va a ser más fuerte, más leve, pero ningún niño es lo mismo, ni ninguna niña tiene el mismo grado de intensidad en ninguno de los casos, ni en ninguno de los años. Ahora, pero en todo caso, finalmente, pues, por ejemplo, el bombardeo de las nubes ha tenido que ser innecesario, porque obviamente ha tenido que aproximarse, digamos, este ciclo de lluvias en nuestro país y, irremediablemente, tenemos lluvias. Claro, Judy, mira, lo que ha hecho la gobernación, y justamente ahí está mi colega Dora Claros, que es bióloga también, ellos han optado por el bombardeo de lo que se llama la estimulación de las nubes, técnicamente hablando. Entonces, ellos han hecho eso en el periodo donde no existían las nubes o la precipitación presente. ¿Cuándo comienza a volver a llover en Bolivia? Nuevamente, desde el 21 de diciembre hasta el 31 de marzo. Algunas lluvias, Judy, se presentan en noviembre, muy esporádicamente. Las nubes que generan lluvia pertenecen a la familia de los cumulonimbus. Esos cumulonimbus son nubes de desarrollo vertical que van desde los 500 metros de altitud hasta los 10.000 metros de altitud. Y son nubes cargadas con mucho, mucho vapor de agua, que tienen que enfriarse a una determinada altitud y generan lluvias torrenciales y con mucha cantidad. Hay otras que son los nimbostratos, que hacen exactamente lo mismo, pero en menor cantidad, llueven en menor cantidad. Entonces, cuando uno quiere trabajar con estimulación de nubes, tiene que ubicar con los radares, que están ahí unos más de 50 radares rondando la tierra, midiendo absolutamente todo, encontrar esas nubes, conocer la dinámica y la circulación de los vientos a nivel regional de Cochabamba y Bolivia, y recién elegir la nube adecuada, porque si no eliges la nube adecuada y no manejas lo que es circulación de vientos, puedes bombardear todo lo que tú quieras si no llueve. Entonces, lo que ha hecho la gobernación es un efecto para remediar, como paliar una situación donde no hay agua y la población requiere el agua, y entonces lo que ha hecho es durante ese tiempo donde no están todavía concentradas las nubes con la cantidad de agua necesaria, querido Rudy, ha buscado en los lugares, ha dicho aquí tenemos nubes, y ahí ha intentado la estimulación y el bombardeo de nubes. Creo que les ha dado resultados en algunos casos y en otros desconozco el resultado final, no lo sé, no he estado siguiendo realmente si al final han tenido mucha agua, poca agua o agua intermedia, digamos. Dos preguntitas más para no molestarlo y abusar de su gentileza, Milton. La primera, yo como cochabambino, cuando menos he escuchado, inclusive desde hace muchísimos años, acaso a la par del proyecto Misicuni, el tema de descontaminar el río Rocha. Yo creo que es un proyecto que se ha venido discutiendo, se ha venido presentando una serie de proyectos, pero nunca se ha llevado a cabo la descontaminación y obviamente también el proyecto del río Rocha. ¿Cuál es la problemática y por qué se hace tan cuesta arriba poder ejecutar un proyecto que indudablemente está ahí, que nos afecta indudablemente y obviamente un proyecto que podría ser de alguna manera a corto o mediano plazo efectivo? ¿Cuál es la razón por la cual no o las razones por las cuales no existe una intención clara y efectiva de poder ejecutar un proyecto en el río Rocha? Mira Rudy, el tema del río Rocha es un tema muy preocupante, si bien el río Rocha nace en las alturas de los sesos de Sacaba, porque ahí es donde nace y termina en el río Amazonas, entonces este río Rocha al atravesar la urbe, la ciudad de Cochabamba, todo este sistema del eje metropolitano Rudy, recibe sí o sí desagües que son ilegales, que son clandestinos de contaminantes Rudy, desde heces fecales, agua de heces, de lavar los jeans, de fábricas, de pinturas, de todo, recibe ahí, de ahí recibe, ¿me entiendes? Entonces, mientras no se corte eso, pero es un trabajo de hormiga que hay que detectar de todas las conexiones ilegales que hay un montón, hay un montón, nosotros hemos caminado por el río Rocha porque la vegetación que crece ahí es una vegetación con características particulares que tolera el agua de inundación, etcétera, y que nosotros recomendamos siempre colocar ese tipo de árboles, son el Salix Humboldtian, el Saucellorón, ese es el que te evita que el agua te genere erosión y entonces tu río se mantiene sin profundizarse, digamos. Entonces, ahí tienes un montón de agua contaminante que entra al sistema. Claro. Entonces, el desafío, el Zeto y Zodí, es decir, ¿y cómo controlo toda esta agua que entra de toda Cochabamba? Claro. ¿Cómo lo haces? Ahí está el desafío grande y es por eso que puedes invertir, no sé, proyectos de donde sea, pero si no frenas y no controlas esos rudíes, va a seguir siendo exactamente lo mismo. Tomando en cuenta que, y pese a las circunstancias, hay biodiversidad ahí, ¿no? Por supuesto. Hay aves silvestres que están, y obviamente, pues, es parte también del ecosistema. El río Zocha está considerado nosotros como centro de biodiversidad y genética, hemos ejecutado un proyecto junto con otros centros de investigación de la Universidad Mayor de San Simón Zudí y para nosotros el río Zocha realmente funciona como un corredor, un corredor biológico por donde circulan aves, mariposas, insectos que se trasladan de un punto a otro para polinizar, alimentarse, etcétera, etcétera. Y realmente es un corredor efectivo. Hay una altísima diversidad de insectos, aves, mariposas y las plantas específicas no serán tantas, pero en lo que es fauna y en los servicios ecosistémicos es fundamental el río Zocha, pero lamentablemente va a estar contaminado yo creo por mucho tiempo porque sigue entrando el sistema o la cosa negativa a todo el pobre río y entonces no hay una solución. Exacto. Una última pregunta Milton, me voy a referir a lo que prácticamente en los últimos meses se está haciendo un trabajo en tiempo récord y obviamente la Laguna Lalay para nosotros, para nosotros los cochabambinos es parte importante, importantísima por varias razones. Entonces, indudablemente es una de las pocas lagunas que está dentro de lo que significa el área urbana, etcétera, en desmedro, digamos, de otras lagunas en Cochabamba que ya se han secado. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene con respecto al trabajo que se está realizando en la laguna? Es un tema, digamos, para unos controversial, para otros evidentemente claro y efectivo. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene con respecto y obviamente a este proyecto que seguramente todavía llevará un tiempo? Eventualmente se ha terminado o se está por concluir con el dragado, los lodos, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas de debate ahí que son contaminantes, un atentado a la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero desde su punto de vista, desde la visión de investigador, de biólogo, ¿cuál es la interpretación que tiene usted? Mira, Rudy, el tema de la laguna Lalai es tan complejo, tan complejo y tan antiguo como el del Dio Rocha. Sí, seguramente. Exactamente. Es así, yo le pongo en la equivalencia, en la antigüedad y en la complejidad casi igual. Porque la laguna Lalai es una microcuenca que recibe agua de los cerros adyacentes, pues así funcionó hace mucho tiempo atrás, querido Rudy. Y el problema es el mismo, el mismo. Ahí tienes una cantidad de ingreso de material contaminante, aguas, residuos, conexiones clandestinas, etcétera, etcétera. Pero que rodea la laguna Lalai. Ahora seguramente lo estarán controlando, supongo, con el nuevo proyecto que están haciendo. Porque si, creo que los tiempos, opinión, etcétera, etcétera, han publicado que han encontrado incluso cadáveres de personas ahí, etcétera, etcétera. Era un botadero en realidad para cubrir las cosas ilícitas también. Bien, entonces, ahí lo importante, Rudy, que la laguna Lalai siempre ha constituido un centro que alberga, que alberga, que aloja a la fauna, a las aves, a la avifauna principalmente. Porque hay aves migratorias que vienen desde Chile, que vienen de Argentina, que vienen de, creo, desde lugares muy lejanos. Mis colegas, los ornitólogos, conocen muy bien esto. Yo conozco esto porque trabajo de cerca con ellos, pero yo soy más de ecología vegetal, soy bioclimatólogo. Pero sí, les veo trabajar en esto y les escucho hablar a ellos la importancia de la laguna Lalai. Entonces, ¿en qué debería terminar esto, querido Rudy? Todas estas acciones de mejoramiento, de cavar, de ahondar el vaso de agua, de mantener esa laguna Lalai, debería quedar al final, querido Rudy, como era al comienzo o al principio. No conozco el proyecto en realidad, no sé, no he visto el diseño final tampoco, ni las maquetas ni nada. Mal puedo hablar sobre eso, pero debería quedar exactamente lo más parecido posible a lo que era la laguna Lalai en su comienzo. ¿Para qué? Para que albergue la misma cantidad de avifauna, etcétera, etcétera, la biodiversidad que mantenía antes. Han dicho que ya están llegando aves, etcétera, etcétera, siempre van a llegar. Ojalá que los cuerpos de agua que ya están vaciando sean lo suficientemente grandes, espaciosos, para que alberguen esa cantidad de avifauna. Pero debería ser, en mi opinión, lo más similar posible a lo que era antes este Rudy. Porque si le van a poner, por decirte, yo voy a hablar ahorita de cualquier cosa, no sé, si le van a poner un puente que va a tener una forma de U, si le van a poner, no sé, restaurantes al borde, eso tiene otro sentido y otra connotación y el resultado va a ser diferente. Por supuesto, por supuesto. Tiene que ser lo más natural posible, si quieres recuperar un espacio, un área verde natural, tiene que ser lo más similar posible a lo que era naturalmente. Si no, no tiene mucho sentido. Claro, exacto. Bueno, en todo caso, creo que es un tema que dará para mucho, sin duda alguna, pues esperemos, esperemos que sea así. Milton Fernández, biólogo, investigador, no sabe el placer que me ha dado dialogar con usted de estos temas tan importantes. ¿Acaso, acaso, pues el tema todavía no sea tan conciencial desde el punto de vista del debate, del análisis? Porque de pronto la humanidad se ha acostumbrado a estar en el día a día, en el trabajo, en ocupaciones más objetivas y no caer en la cuenta de que, por ejemplo, un molle o un arbolito o una parte, un bosque nos puede traer tanta satisfacción desde el punto de vista no solamente de la protección, sino también de nuestra salud. Y creo que acaso por eso mismo nuestros antepasados, nuestros abuelos vivían felices, eran felices viviendo en el campo, comiendo lo natural, los maíces, los choclos, escuchando los pájaros, las vertientes, el agua, el canto, la lluvia. Yo creo que no solamente eran otras épocas, sino también había otra forma de vivir y creo que ahora una forma de vivir mucho más, digamos, pragmática y no nos ponemos a pensar en estos temas que a la larga ya no más nos están pasando factura. Pues muchísimas gracias, Milton Fernández, por estar en este podcast. Seguramente estaremos dialogando de otros temas también relacionados con el tema. Bueno, querido Zudi, muchísimas gracias, el agradecido soy yo, muchísimas gracias a la audiencia de Los Tiempos, a este podcast y esperemos que este tema que hemos conversado sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, a la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, en todo caso también pues agradecerles a todos ustedes por estar todos los miércoles con este podcast Los Tiempos Digital, temas importantísimos, como este es el caso, el tema de la educación es importante para cualquier circunstancia en la que nos encontremos, educación, educación y educación. Eduquémonos mucho más, sepamos, investiguemos, averigüemos qué es lo que está sucediendo en nuestra casa, en nuestro planeta, en nuestro país y en nuestra ciudad y de acuerdo a eso pues cooperemos. Desde la trinchera en la que nos encontremos, ayudemos. Desde el hecho de no botar la basura, de no tirar una bolsa de plástico, sino mantenerla y cuando lleguemos a casa pues depositar la basura ahí y desde el hecho de poder proteger a los animalitos, de proteger la biodiversidad, los árboles, eso indudablemente ya es un paso importante en la evolución de la humanidad y para eso no se necesita ser un país del primer mundo, un país escandinavo, simplemente tener conciencia y educación. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Si le ha gustado este contenido, comparta por favor, active la campanita. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en X y obviamente en la plataforma de las distintas redes sociales en el portal del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.